Bueno, pues empezamos. Bueno, yo estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que tenemos un encuentro presencial contigo. Eres, y lo digo sin la menor duda, nuestro escritor estrella. Para mí, por lo menos para mí, yo creo que para los que están aquí igual. Rocío yo creo que todavía no te conoce, pero mira, Bea ya me dice que ella también. Oh, y ese también lo tengo yo. Lo he traído para negociarme. Qué bueno. Entonces para nosotros es un placer enorme tenerte aquí y bueno, hemos venido aquí a hablar del libro. Yo no sé qué decir del libro porque son tantas, tantas cosas que bueno, lo voy a enseñar. Espero que no pregunte por todo. No, porque hombre, yo te preguntaría yo solo sobre todo, pero yo sé que me están mirando ya raro. Entonces prefiero decirte primero lo que me ha provocado. Yo lo he pasado bien y mal, bien porque me ha encantado el libro. Bueno, además me ha encantado la temática, me ha encantado, yo la abogacía es mi profesión frustrada. ¿Usted da tiempo? Bueno, pues sí, ya, pero siempre que hay un libro sobre juicios, las series en televisión sobre juicios, todo me encanta. Entonces este ha sido tal, este ha sido pues, yo no te voy a decir que me lo he leído en dos días porque no he querido. No he querido porque he querido disfrutarlo, además que no he apuntado más cosas y más posibles porque no he querido. Pero ha sido, Eduardo me ha robado el corazón, me ha robado el corazón, me ha robado el corazón también la madre. Doña Carmen. Doña Carmen, me ha robado el corazón la madre. Bueno, no queremos hacer mucho spoiler, pero tampoco pasa nada porque hagamos algo. ¿Ya hemos leído todos el libro? Sí, no, y que no se lo haya leído, pues que se tape los oídos, ¿no? Entonces yo, bueno, para empezar, para empezar, aunque luego meteré baza por el medio, pues cuéntanos un poco por qué el abogado de los rojos. Porque yo estaba todo el libro esperando a ver cuándo se le quitaba esa cobardía y decía aquí estoy yo. Bueno, primero, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros aquí hoy. No es ningún esfuerzo, al contrario, es un agradecimiento el que os tengo. No solamente por el encuentro de hoy, sino por lo mucho que me apoyáis en redes y por lo mucho que sacáis mis obras en redes. Ya, decimos nuestro escritor amigo. Yo me siento, me siento amigo vuestro de verdad y de corazón os lo digo, ¿no? Porque uno cuando escribe lo que quiere es que haya gente que reciba lo que escribe y ser leído. Y bueno, yo sé siempre que alguien me va a leer y me dice alguien, estáis vosotros. Nosotras las primeras. Así que muchísimas gracias. ¿Por qué escribo este libro? La verdad que cuando un autor decide escribir una novela y le preguntan el por qué, es difícil. Bueno, aquí hay algo, hay mucho tuyo. Claro, sí, 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 indudablemente. Es difícil decir en qué momento determinado se te ocurre la idea. Si os acordáis de La Fuente de Oro, que fue una novela que el editorial me pidió, que no es mi tipo de novela. Esta es Miriam. No, la es miña. Miriam Matamara. Si recordáis, la novela acaba en el Madrid de la posguerra, cuando Lele Gavilán se viene a Madrid, huyendo de su relación con Beltrán, que va a Sevilla y se vuelve a Madrid. Y llega a Madrid, ¿no? El Madrid del 40, el 41. Y tuve que documentarme sobre el Madrid de esa época y me encantó ese Madrid de la posguerra, del racionamiento, del estraperlo. El Madrid devastado, pero al mismo tiempo pujante y dispuesto a volver a ser el Madrid que era y que hoy es. Me encantó ese Madrid, aparte de que yo soy un enamorado de Madrid. Madrid me encanta, ¿no? Bueno, y decidí escribir una novela sobre esa época, la primera posguerra. Vale, ¿por qué sobre abogados y sobre los procesos militares de Franco? Esta es una novela que no está escrita ahora, ¿eh? Que no es una novela que esté... Estaba a preguntar. No, no, no está escrita ahora. Esta es una novela que llevo unos cuantos años en el cajón de Miriam, que nunca me decía que no, pero tampoco que sí. Me decía espera, espera, espera. Es una novela que yo escribo y ahora está mucho más de actualidad, ¿no? En primer lugar os quiero decir una cosa para que lo tengamos presente. Es una novela que no está ideologizada. No, 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 para nada más. Yo no he querido hacer ideología de la novela. Yo he querido ser equidistante y ecuánime y contarles cosas según yo lo he podido observar y leer, ¿no? A mí me da mucha pena que hoy en día, cuando escribí la novela, hoy en día más todavía, ¿no? Se pretende todavía abrir heridas que ya estaban cicatrizadas. Lo que pasó entonces fue horrible. Nosotros no lo sufrimos, evidentemente, porque hace 90 años que ocurrió. Pero nuestros padres y abuelos, sí. Sí, pero sí conocimos a gente que tenía memoria de lo que pasó y aquello fue horrible, ¿no? Se dice que hubo dos bandos. Y no es verdad, eso es una falsedad absoluta. No hubo dos bandos. Hubo un bando, hubo un segundo bando, pero la gran mayoría era el tercer bando de la gente que no quería la guerra. La gente que no sabe por qué se le sumerge en una guerra tan terrible, que son la inmensa mayoría de los españoles, entre ellos Eduardo Peña, ¿no? Y me daba mucha pena que se volviera a reabrir ese debate que ya debía estar enterrado, que se volvieran enarbolar banderas que ya están obsoletas, ¿no? Y sobre todo eso, volver a las dos España que al final acabó como acabó. Y me propuse escribir una novela sobre eso, sobre la reconciliación, sobre el perdón, sobre la indulgencia, sobre restañar esas antiguas heridas. Y salió La baba de rojo, como... Eso lo dice durante toda la novela, Eduardo. Sí, sí, desde el principio. Como sabéis, ya os lo he dicho en alguna ocasión, yo soy absolutamente anárquico, yo soy de los que empiezo a escribir y no sé cómo va a acabar, qué va a pasar. Esta mañana le contaba un periodista, un autor que yo nunca me había acercado a él, por aquello de que a mí no me gusta el género de terror, ni las películas de terror, ni eso, es Stephen King. Y ahora han leído un par de novelas de Stephen King de suspense, con la concepción de novela negra, ¿no? Magnífica, ¿no? Y en una de ellas dice Stephen King, lo pone en boca de uno de sus protagonistas. Dice el escritor, que no piense que él crea los personajes, él los sigue. El escritor no crea las escenas, el escritor las observa. Y que no piense el escritor, que es Dios, que es simplemente el secretario. Y me encantó, me encantó esa reflexión. Y es verdad, en mi caso, yo empecé a escribir, que era un personaje, y él me va diciendo por dónde va a deambular. Y tenía clara la idea de cerrar el episodio, de intentar hablar de la reconciliación, del perdón. Y bueno, y así salió la novela. Hay personajes que a mí me encantan. Eduardo Peña es un personaje que me ha costado mucho hacerlo, lo he escrito, reescrito. Es el personaje. Sí, sí, pero me ha costado mucho trabajarlo. Clara, la policiana, me encanta. Sí, es que es. Me encanta. Yo busqué a ver si existía Eduardo Peña. Que nos pasa siempre con sus novelas. Te cuento la verdad. Que no sabes quién es verdadero, quién es el real. Eduardo Peña es un personaje de ficción. La primera versión de la novela, el abogado se llamaba Ignacio Saldaña. La segunda versión no me gustaba el nombre, se lo cambié a Alberto, no sé qué. Y la tercera novela, ¿ustedes conocen a Juan Peña, el cantante? El hermano, que es de Jerez, Eduardo. Eduardo Peña, estuvo un día cenando en su casa, ya con tres copas, hablando, o va a ser la novela, va a ser con tu nombre, Eduardo Peña. Y le puse Eduardo Peña a la protagonista. Por eso se llama Eduardo Peña, no existió. Y lo ponía para buscar y le salía la novela, claro. Entonces ya dije... Pues esa es la historia de Eduardo Peña. Eduardo Peña será ficticio, pero seguro que algún Eduardo Peña existió. Bueno, yo, sobre los procesos militares hay poquísimo escrito. Y de ficción, casi nada. Yo no he encontrado prácticamente nada de ficción sobre los consejos de guerra. Por eso también me animé a escribir sobre eso. Y yo no he encontrado a ningún ángel rojo, como era la novela de Joaquín Leguina, que es diferente no tiene nada que ver con la abogacía ni con los procesos militares. Yo no he encontrado a ningún abogado que se significara por la defensa de los presos rojos en los consejos de guerra. Teniendo en cuenta además que la defensa era realmente difícil. Que el defensor militar, bueno, eso de que iba a la prisión a verlo, eso Eduardo Peña y poquitos más. No podía tener acceso al sumario, como habéis leído en la novela, hasta que se abría ya el plenario, la fase de juicio. Cuando se le daban acceso, vista del sumario, tenía tres horas para verlo. Y después lo que hacían era una labor rutinaria de pedir misericordia más que justicia. Yo no conozco a ningún Eduardo Peña de la realidad. Bueno, empezamos. Vamos a empezar por los que están fuera, porque así luego aquí es rutinario y vamos uno y otro y otro. José Luis. José Luis es de Baeza, que yo los conocí este último certamen en Úbeda. Y bueno, se han quedado con nosotros. Y nosotros estamos encantados. Encantado José Luis. Buenas, Juan Pedro. ¿Qué tal? Igualmente. Quiero empezar diciéndote que leí en una entrevista que te hice el diario de Jerez, que te habías prometido un mes que no hay nada sobre la guerra civil. Sí. Afortunadamente para tus lectores no has cumplido con tu promesa, porque de hecho está a la vista el gran libro que tenemos entre manos, del que yo he disfrutado también mucho. Y nada, eso es un placer saludarte y conocerte. Y por empezar a preguntarte ya, ha abierto un poco el melón de Eduardo Peña, pero yo he de decir que es uno de los personajes que quizás me ha gustado más y me ha acelerado mucho. Él de Clara. Háblame un poco de Clara. La miliciana. La novela al principio se llamaba La miliciana. Después le cambiamos el nombre, no sé, se llamaba El abogado de Rojo, la cambié a La miliciana y después ha vuelto El abogado de Rojo, que es un nombre más bonito. Juan Pedro. Este es de tu tierra, ¿eh? Pues venga, es que no me he ido sola. Me tengo un momento, no me he dejado. Un poquito, un poquito. Ha sido la culpable esta, que no sabíamos el vino. Que te querían poner manzanilla, digo, ¿cómo que manzanilla? Después os cuento una necesidad de la manzanilla y del vino de Rojo. Yo estoy atención muy graciosa, doctor Monta. Yo un poquito. Es clara, sí, a mí. Ustedes sabéis que yo soy de principios muy explosivos, ¿no? Recordáis El abogado de Pobre, cómo empieza El abogado de Pobre. Y, bueno, en este caso fue la escena de Clara, que realmente en el primer manuscrito la escena de Clara con el abogado estaba en las primeras páginas. Ahora está un poquito más para detrás, porque me aconsejaron posponerla, ¿no? Clara, Clara representa, lo dice Eduardo Peña en sus reflexiones finales, ¿no? Representa lo mejor y lo peor de España, ¿no? La grandeza y la miseria de España. El ideal y al mismo tiempo la manera terrible de llevar a cabo el ideal. Es un personaje que me gustó mucho y mira que no es alguien ideológicamente cercano a mí. Pero me gustó mucho ese personaje y creo que es un personaje fundamental en la novela. Lo que le da sentido, en definitiva, a la novela es la capacidad de perdonar ante cosas tan terribles como las que se nos presenta. Yo hay una escena, que no voy a decir cuál, pero tú sabes cuál es, que yo lloraba a lágrima viva. La de... La impotencia de no poder. La del fusilamiento, ¿no? La de la capilla, ¿no? Ahí está. Yo decía más... No es de eso porque yo iba por ahí me preguntan. Pues hay muchas, anda que no... Ya, no, mira. Madre mía. Era por preguntas. ¿Algo más, José Luis? Nada, pues poco más. Aparte de darle la enhorabuena por las magníficas novelas. Que veo muy bien lo que usted dice del tema de la reconciliación. No me diga de usted, por favor. No, no me diga de usted. Lo del tema de la reconciliación, que es verdad que se enterraron durante muchos años una herida. Y que la sociedad que vivimos hoy día se empeñan en volver a sacarla. Y precisamente esta novela refleja lo que, como bien dice la sinopsis, en un tono neutral. Una cosa neutral. Cosa que yo no veo fácil, vamos. Pero vamos, que enhorabuena que es una magnífica novela. Si te vas a la historia, si te vas a la historia es muy fácil ser neutral. Porque equidistante. Porque buenos y malos lo hubo en un mando y en otro. Inocentes y culpables lo hubo en un bando y en otro. Exactamente. Crímenes y heroicidades lo hubo en un bando y en otro. A mí me gusta mucho leer. Yo soy un lector ávido como vosotras. Y he leído mucho sobre la guerra civil. La verdad que siempre me ha faltado eso. Decir, bueno, y el autor, porque no es equidistante. No sé si habéis leído. Si no lo habéis leído, lo recomiendo fervorosamente. Los ciprases creen en Dios, de José María Gironella. Que es un autor hoy en día, bueno, pues, por aquello que vivió en una época, bastante olvidado. Pero que dentro de la dificultad, que es una obra escrita en plena dictadura de Franco, es una obra bastante equidistante. La literatura de la guerra civil de los últimos 50 años es bastante maniquea. Lo llamo yo maniquea. En el sentido de que solamente hay unos buenos y solamente hay unos malos. Y la verdad es que, como decía antes, buenos y malos los hubo, los hubo en ambos lados. Bueno, pues yo por mí seguiría hablando contigo. No, no, ya, corta, corta ya. Corta ya. Gracias, señorita. Paqui. Hola, buenas. Hola, Paqui. ¿Qué tal? Pues nada, yo darte la enhorabuena. Encantada por estar tan cerca, aunque estemos lejos, pero tan cerca. Y decirte que, bueno, que es un librazo, que has sabido retratar muy bien el Madrid de la guerra, la miseria que había, en fin, la verdad que ha sido muy, me ha gustado bastante. Yo te quería preguntar que todos tus personajes tienen una fortaleza y una fuerza psicológica muy fuerte, ¿no? Y te iba a preguntar que qué personaje había hecho tuyo de la novela. ¿Qué personaje era más...? ¿El personaje más cercano a mí? Sí. Uf, difícil me lo pones. Difícil me lo pones. No soy Eduardo Peña. Yo siempre digo que cuando yo pongo a un abogado en una novela a hablar ante un tribunal, sí soy yo, porque es mi forma de interrogar, mi forma de informar. Yo tengo mucho de perro de alemán, el abogado de pobres, que habéis leído. Esa forma de interrogar, de informar, es muy mía, ¿no? Eduardo Peña no es mi Dios sin gracia, no es mi carácter, pero sí es verdad que hay mucho de mí en sus informes. Si te dijera que tal vez es Roberto Calero, ¿te sorprendería? No. Bueno, a lo mejor ese es el personaje que... es un personaje secundario, pero a mí me gusta mucho su sentido del humor, me gusta mucho su actitud ante la vida. Dice, oye, enchúfame. Los diálogos con Eduardo son geniales. Es lo más difícil de la escritura, de la literatura, son los diálogos. Parece que... ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es decir, yo leo muchas veces diálogos en novelas y me suenan... no muchas veces, algunas veces, ¿no? Yo digo que el buen escritor y... yo soy lector, ¿vale? Yo no... cuando hablo de escritor no hablo de mí, yo soy lector. Cuando yo distingo al buen del mal escritor, en los diálogos. Cuando un diálogo es creíble. Y hacer un diálogo creíble no es fácil, no es fácil. Pero para mí lo más difícil es el diálogo, el hacerlo creíble. Y hay que ser muy natural, porque como pretendamos que la gente hable como no hablaría en la vida normal, a mí me quita credibilidad. Y yo intento que hablen tal como se hablaría en la vida normal. Que sea un diálogo natural, ¿no? Es lo que yo intento en las novelas. No sé qué me habías preguntado realmente. Ah, bueno, ¿eso era qué? Sí, un personaje. Un personaje. Vale, vale. Mira, como realmente no me identifico... Yo no soy Eduardo Peña, evidentemente. No es mi forma de ser. Y como no tengo otro, igual sea Roberto Calero, el personaje que puede estar más cercano. Muy secundario, pero creo que es un personaje que anima, anima a la novedad. Es el contrapunto un poco a la tristeza, a la pusilanimidad de Eduardo Peña. Bueno, pues yo desde que me ha encantado. Yo lo que saco de tu novela, aparte de muchísimas cosas, como Pepa, un montón de postis puestos en un montón de capítulos. Pero es verdad que la búsqueda, esa búsqueda de la justicia y al final la esperanza, yo creo que me quedo con eso. Un libro de esperanza. Y no sé, me imagino que, ¿qué le dirías tú a los lectores para, qué se van a llevar desde tu punto de vista? Vale, yo cuando, yo más allá de las moralejas, yo no escribo para dejar moraleja al lector. Es mío, digo. Ah, vale. Pero yo lo que quiero que el lector disfrute, que lo pase bien, que tenga unas horas, unos días de lectura agradables. Es lo primero que yo intento, porque es lo que yo pido a un autor, ¿no? Lo que yo pido es que me haga evadirme de la realidad y supervivirme en el mundo de esa novela. Es lo primero que intento. Hombre, y si después se puede dejar un mensaje, pues es lo poquito que podemos dejar en este mundo, ¿no? Más allá de otras cosas, son las ideas, los pensamientos, ¿no? Y he intentado, efectivamente, en esta novela, no solamente aquello que hablaba de hacer que cicatricen de verdad antiguas heridas, ¿no? Sino hay la defensa de la idea, ¿no? A las personas no se las puede enjuiciar por sus ideas, no se las puede condenar por sus ideas. O sea, lo dice Eduardo Peña en uno de sus diálogos, ¿no? Es lo que decía Voltaire, no estoy de acuerdo en absoluto con tus ideas, pero daría la vida porque tú puedas expresarlas, ¿no? Cosas como esas es lo que me gustaría que el lector, que el lector transminara. Porque en estas sociedades nuestras, lo que nos pasa es que hemos perdido una cosa fundamental, que es la tolerancia. Tan simple como la tolerancia. Es decir, hay que respetar a la gente como es. Y intentar que cada cual viva la vida como cree que debe vivirla. No somos tolerantes. Hoy en día la intolerancia está llegando al punto de que se convierte en ley. Aquí se prohíbe todo. Todo está prohibido. Ya no hablo de cosas que pueden perjudicar a los demás, como el tabaco. Yo no soy fumador empedernido, aunque ahora fumo ese tabaco que dicen que no molesta. Espero. Pero es que no hay tolerancia. Y intento que contribuir a que la tolerancia sea una de las virtudes cardinales de nuestra sociedad. Creo que es la virtud más importante y la que yo más en falta hecho de este mundo nuestro. Bueno, darte la gracia. Ha sido un privilegio tenerte aquí y sobre todo lo he disfrutado mucho. Me lo ha hecho pasar mal. También hemos hecho algunas otras lágrimas. He recordado a mi abuelo también de sus tiempos de cárcel y además. Y la verdad que para mí ha sido emocionante pasar página tras página. Y me quedo con que eres uno de mis autores favoritos. Muchísimas gracias, Paqui. El mío, el favorito. El primero. Y no porque esté delante. Como decía el otro, eso se lo dirás a todos. No, suelo decir entre mis escritores favoritos. Pero ahora no he dicho eso. He dicho mi escritor estrella. Ahora voy a dar la jerezana porque me está mirando. Pero la jerezana te pregunte. Ana, pregunta. Venga, paisana. Pues a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Yo ya te conocía, no en persona, gracias a Dios. Te manda analices. Gracias a Dios, te conozco. Aunque sea aquí en Madrid, que manda analices, que te tenga que ver aquí. Y no comiendo en una pavía en la tasca. ¿Qué ha dicho? Pavía. Eso que es. Soladito de pavía. Eso son unas luces rebostadas. Especialmente. Solo hay aquí en Madrid también. Es cuestión de... Es cuestión de... ¿De bacalao? Sí, sí. No lo conocen. Al Madrid el típico es abacalao. A mí me suena tu cara. Sí. Pues seguramente nos conocemos. Cuando el típico es de Jerez, digo, ¿y la tasca? El típico es de Jerez. Seguro. Sí, seguro. Con la hermandad del huerto, que estamos nosotros en la hermandad del huerto. Como Manolo Caballero. Claro. Pues nosotros vamos mucho con ellos. Con Paqui, con Manolo. Porque vamos mucho allí. Cuando bajamos a Jerez... Es que nosotros estamos ahí media vida. Pues nosotros, yo llevo cinco años aquí en Madrid y ya, bueno, bajo en Semana Santa Verano. Pero cuando viví allí, pues que todos los fines de semana. Pues allí no nos hemos visto. Allí estamos... Seguro, seguro. A mí me ha gustado mucho por dos cosas. Primero, por lo que has dicho. Porque por fin he encontrado... Porque yo tengo la postura de Eduardo. Y me enorgullezco de decirlo. Y siempre he dicho que los malos son tan malos, los buenos son tan buenos. Y me da mucha rabia. Y eso me ha llevado siempre a muchos conflictos en todos los ámbitos de mi vida. Profesional, las familias, los amigos. Cuando he dado mi opinión. Y siempre me ha costado mucho que alguien me encajara. Entonces cuando yo leía este libro, me acuerdo que lo empecé. Y le dije a Paco, mi marido. Digo, por fin. O sea, por fin alguien que escribe como yo escribiría. Si supiera escribir y si me gustara. Entonces me gusta porque soy esas personas que del centro. Porque yo creo que hace falta... Porque has dicho la tolerancia. Yo creo que no hay tolerancia porque no hay conocimiento. Porque no conocemos las cosas. Y que es la primera. Que yo soy una nega... Ha pasado la vida, ha pasado la universidad. Y no se ha olvidado ya de lo que había estudiado. Y me ha gustado mucho por esa visión. Me encanta la historia que cuenta. Me encanta Eduardo. Clara para mí también. De la mujer la que más me gusta. Pero me gusta sobre todo eso. Y también me llama mucho la atención que siendo de Jerez. Hablaras de Madrid como hablas. O sea, se nota que adoras esta ciudad. Y si no supiera que eres de donde eres... Te diría que eres madrileño, efectivamente. Te diría que eres madrileño. Y eso... Me inventó la aula de venir a Madrid y digo... El día que tú quieras, porque yo... Y eso se nota. Eso se nota cuando alguien... Igual cuando alguien disfruta escribiendo una novela. Eso se nota. El lector lo nota. Se nota cuando a alguien le gusta un sitio. Lo que yo te quería preguntar, porque para mí, la joya de tu novela, aparte de todo el proceso jurídico y todo lo que cuenta y relata, son los detalles. O sea, yo por ejemplo hago algo que al principio de la novela que dice, bueno, llega Franco a Madrid, acaba la guerra, entre comillas. Los periódicos hacen eco. Eso de que llegara la día siguiente y no hubiera periódico en él me sorprendió mucho. Fíjate, eso no lo había llegado nunca. Pero lo que más me sorprendió era, pues eso, que en un periódico se habla de la guerra tal y de repente el teatro, la actuación tal, como que la vida tenía que seguir, ¿no? Y yo creo que cuando yo he leído sobre la guerra y la posguerra, era como muy centrado en el rama y parecía que el mundo se paraba y el mundo no se paraba. Pero cuentas un montón de cotidianidades de Madrid, muchas. Con todas mis novelas. Me gustó mucho el detalle, me gustó mucho el detalle. ¿Y cómo te nutres para conocer tantos detalles? Por ejemplo, los periódicos, en la época. Yo me he ido a la, bueno, no me he ido, en internet está todo, ¿no? A la gemeloteca. Si tú te puedes encontrar el ABC del día 1 de abril, que es el que yo he retratado en la novela. A veces me viene mucho de los periódicos. En lo que yo cuento, porque lo que yo hice es curioso, ¿no? Está Madrid devastado, Madrid ambiento, Madrid tuberculoso, pero al mismo tiempo en los cines se están proyectando películas americanas. De Clark Gable y en los teatros hay obras de teatro. Al igual que pasaba durante la guerra. Es decir, Madrid estaba bombardeado, pero actuaba con Pops y Teddy, que está el día en el teatro popular. Todo eso pasaba. Bueno, pues me he documentado a través de los periódicos. He leído sumarios de consejos de guerra, algunas de las cosas que, por ejemplo, del proceso de Julián Besteiro, que está casi entero. He podido coger cosas para los informes del teniente Palomares. Pero es que el informe del teniente Palomares cuando defiende a Eduardo Peña en el consejo de guerra es un poquito barroco. No es mi relación, bueno, porque eso está sacado del consejo de guerra de Julián Besteiro. A mí me gusta mucho el detalle. Yo soy como lector de las personas que les gusta que cuando me... Están dos personas comiendo, dime qué están comiendo. Porque para mí es importante saber qué están comiendo. Intento eso, el detalle. Pero si no, no se hace pesado. O sea, me ha resultado muy dinámico. Contabas muchas cosas, pero no era rocambolesco. Al contrario, era dinámico. A mí me ha resultado muy interesante. La enfermera, ¿no? Que decía la enfermera, la matrona. Una matrona que se anunciaba y decía, bueno, gratis el médico. Eso es verídico. Eso está en los anuncios del ABC, del tiempo de la República. Y curioso es que, por ejemplo, ¿cómo se puede entender que hubiera anuncios compros abrigos de pieles? Porque se estaba persiguiendo, además, por la República el lujo y la ostentación. Claro, es una pregunta. ¿Por qué es ocultando los abrigos de pieles? Particular discreción. ¿Por qué? Por eso, ¿no? No, particular y discreción. Es decir, que no se decía quién vendía por aquello de que tú no quieres que se sepa que estás vendiendo lo tuyo. Pero eso está copiado en los proyectos de la época. Pues me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho. Y sobre todo, Eduardo, me ha gustado mucho la postura que le has dado. La evolución es costosa. Y la sensación de culpabilidad que tiene, sobre todo al principio, por él no haber sufrido lo que han sufrido los demás, la guerra. Posiblemente. Porque, claro, él decía, es que aquí tampoco parece que no haya pasado nada. Es que todo el mundo tiene un drama brutal de muerte y él no tiene esa sensación. Él creo que dice en una ocasión, que va por donde tú estás hablando, dice, no fui víctima de la guerra y soy víctima de la paz. Fíjate, fíjate. No fui víctima de la guerra y fui víctima de la paz. Esa paz, entre comillas. Pues, en una buena. Muchísimas gracias. Tere. Buenas tardes. ¿Cómo que no? ¿Tú no? No sé. Yo te haría mil preguntas. Hay un montón. Yo creo que antes le hemos estado diciendo, Pepa, y yo con quién tenía más. Digo, pero yo los tengo mejor colocados. No. Pero yo tengo más. Yo la he disfrutado mucho. Me has hecho sufrir mucho. Mucho. Yo he sufrido mucho. Pero también me ha sacado una sonrisa con dos o tres cositas que hay por ahí. Lo de los curas. Como descubrían a los curas. Lo de una pareja que hay por ahí, que cuando, después de hacer el amor, se levantaba y empezaba a rezar y se santiguaba. Alguna sonrisa que otras sí que me ha sacado. Roberto Calero también tiene algunos golpes buenos. Sí, sí, sí. Como creo que te van a preguntar mucho sobre toda la guerra, yo te voy a preguntar por el padre. Por la ausencia del padre de Eduardo. Además que hasta que sabemos el nombre, pasan unas cuantas páginas. Hay una rata, te lo dije, Laura, a Piria. No lo habéis detectado por lo que veo. El padre se llama Gervásio. Sí, pero que lo sabemos muy tarde. Correcto. Pero al principio hay una... El tío es el tío Juan. El tío Juan de Dios. Ahí es donde descubrimos el nombre del padre. Sí, sí, con lo... Vale, pues se narra, al principio de la novela, se narra un episodio de que Eduardo, cuando era chico, va con el padre a una verbena, algo. Sí. Y ahí digo yo que el padre se llama Gregorio. Ah. Y lo creo así. Pero como sale al principio y al final... Yo me digo, ¿sabes por qué? Porque esa escena la escribo yo en el periodo de corrección de la novela. La correctora me pide que saque algo más al padre, que el padre no... Si es que eso no... Y me invento los episodios de la infancia y no sé por qué me tengo Gregorio. Pero a mí me ha chocaba mucho esa ausencia del padre durante tanto tiempo. Yo creo que el carácter de Eduardo Peña hay que darle una causa, una causalidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tipo de arte? ¿Por qué es cobarde? ¿Por qué es espectador más que actor? Yo lo relaciono con la ausencia del padre, con ese abandono del padre. Desde ahí, de ahí, de ahí, esa historia de que fue abandonado por el padre y por el final. Sí, que luego del final ya comprendemos cosas, las muchas cosas. Que ya es el perdón definitivo, ¿no? Es decir, bueno, alguien que tanto daño me ha hecho, alguien a quien yo tanto he detestado. Si yo llevo todo el día pidiendo clarencia, indulgencia, misericordia, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y cuando dice, ¿quién soy yo para no perdonar? Y es con lo que te quedas al final de la novela. Que hay que ser más tolerante, porque además hay infinidad de veces hablar sobre ello, sobre el perdón, la prudencia, la intolerancia. Y yo me he quedado con eso. Pero solo una curiosidad. Hay una, hay una, cuando... Es que no sé si voy a hacer spoiler, ¿no? No pasa, un poquito. Bueno, ya hemos contado casi todo, al final. Es lo que hablábamos antes de... No, al final no lo hemos contado. No, no. Yo he hablado del padre, ¿no? Sí, pero nada más. Lo que hablábamos antes de cuando lo llevaban a capilla. ¿Por qué siempre tenía que haber un cura ahí? Si la mayoría de los republicanos... No era... Era Mateo. Era la norma, era la norma. Para ver si se arrepentían. Pero siempre iban a renegar de ello. Era lo que se llevaba. Lo que se llevaba. Sí, yo... Esa recreación de las últimas horas de un condenado a muerte, sí, la estudié mucho y es absolutamente... Todo lo que se cuenta es la visita del alcaide, cómo llegan los camiones, el hecho de que los familiares están esperando a ver si su hermana, su hija, su madre sale porque no saben cuándo puede ser fusilada, ¿no? No se avisa del fusilamiento. Todo eso, toda esa dinámica de las últimas horas es real y los curasaron allí, te lo puedo garantizar. ¿Tú verás? Yo he acordado mucho de mi abuelo, porque mi abuelo me contaba muchas historias. Él estaba en la zona nacional de Salamaca, pero lo pasó muy mal. Yo tuve dos abuelos, como todo el mundo, claro. Sí, claro, dieciocho. Uno de ellos, el padre de mi padre, que yo no lo conocí, creo que fue uno de los muchísimos millos de españoles que sobrellevó la guerra sin significarse. Mi otro abuelo, que además era atacante de ganado, era una persona... Por lo dicho era republicano y estuvo en el camión para ser fusilado y una doméstica lo salvó del fusilamiento. Y yo creo que este hombre lo hizo... Yo lo conocí, además fue mi padrino de bautismo, fíjate. Yo tengo una memoria muy liviana de él. Pues, por lo dicho, era republicano o votaría republicano. Pero al final, como aquí, aquí... Sí, pero yo creo que todos... Un tío mío se tuvo que ir, tuvo que emigrar y nunca más... Todos tenemos historias de nuestros abuelos. Y yo me pregunto si mi abuelo lo hubieran fusilado. Por eso habría que asumirlo, ¿no? Eso pasó y pasó y en la guerra pasan tantísimas barbaridades que tú no puedes vivir condicionado por historias de hace 90 años. Pero que todos tenemos una historia, efectivamente. Todos tenemos una historia. Yo seguía preguntándote, pero me estoy mirando mal. Y hay que superarlas, ¿no? Pero muchos se empeñan ahora todavía. Eso es lo que a mí me... Amparo, es que ahora está volviendo. Hay una cosa... Que volver a sacar todo eso. A mí la novela me ha gustado... Que estaba hablando Marisa y eso. Y Marisa con... Con Eduardo. Y es cuando... Que es... Lo estás leyendo y estás diciendo. Pero si es lo que está ocurriendo ahora. Fíjate que yo Marisa y Eduardo no los veo. No me pegan. A mí me pegan más con la mil. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias. Marisa es un personaje que me costó una barbaridad diseñarlo. Una barbaridad. Es que está como demasiado enamorado. Todo aquello de que se va a casar y todo eso. Eso es recreación de última hora. Porque al principio no había nada de eso. Incluso la novela quedaba al final sin saber que iba a ser de ellos. O sea, añadiste eso a Marisa después. No, no, Marisa está desde el original. Pero el hecho de que se fuera a casar... Bueno, Marisa era un personaje que en el manuscrito original intervenía mucho menos. Y de hecho no se hablaba de boda. No se hablaba de boda. Ni sabíamos al final de la novela qué iba a pasar con el abogado y con Marisa. Las que saben, que son las editoras, pues me pidieron que le diera fuerza al personaje de Marisa. Y por eso lo reforcé un poco ya en las últimas horas. Y yo voy a hablar de la otra mujer. De la maestra. Charo, Charo. Te aparece en un momento determinado, pero... Claro, son incompatibles con Marisa y ellos son incompatibles. Charo es un personaje importante. No, 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 a mí es un personaje que me hubiera gustado saber más de ella. Que lo hubiera rescatado un poquito más a lo largo de las páginas. Amparo, que hubiera tenido mil páginas la novela. No, pues le hubiera dicho algo más. Pero entra en un momento determinado y se acaba en un momento determinado su historia. Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué no le das un poquito más de protagonismo? Charo es la guerra. Charo es el agarre de Eduardo Peña durante la guerra. Se te va a calentar el niño. Es su única certeza, es su única seguridad. Una mujer mayor, una mujer madura, una mujer inteligente. Yo creo que es un poco su refugio. En el momento en que Marisa aparece... Muchísimas gracias. En el momento en que Marisa aparece, ya ambos personajes son incompatibles. Pero de hecho, Eduardo va a verla a la calle de Don Pedro, estando ya con Marisa. Va a verla. Y le dice si no pueden seguir viéndose. Y es cuando ella dice, esto es lo que tú quieres para mí. Claro, a partir de ahí, ya difícilmente, si no fuera de una forma muy forzada, podría tener una nueva aparición Charo Velarde en la novela. Pero yo creo que la vida del personaje fue una mujer, una mujer importante. Y de todas maneras, yo ya te digo que me ha gustado muchísimo el tono de la novela, cómo lo enfocas y las reflexiones a las que todos tenemos que llegar, evidentemente. Pero algunos de los procesos que detallas son reales. Sí, claro que sí. El periodo de documentación, o sea, lo has ido sacando para ir metiendo... Por ejemplo, ese sumario... Ese batallón en donde Eduardo... En el cine, proyecciones, entrega de la bandera que el personal del laboratorio... Bloisot regala a la 37 Brigada Mixta. La 37 Brigada Mixta, todo lo que se cuenta, es absolutamente real. Estuvo la sierra de Guadarrama. Todo es absolutamente... La revista de Ute, el boletín de Uchemos existió y todo eso es real. Hay, yo sí, ciertos consejos de guerra reales los he aprovechado para la novela. Por ejemplo, uno que es realmente duro, aunque se referencia muy de pasada, que es el de los sesos franquistas. Eso te lo iba a preguntar. Eso es real, lo de mojar el pan. Eso está sacado de un acta de un... Lo tenía para... Se me había ido de la cabeza. ¿Por qué? Es decir, que barbaridades las hubo en ambas partes. El que... El crimen, la violación de los derechos, por unos y por otros. Y el que nos quiera hacer ver lo contrario, está engañándose el mismo. Porque la historia, al final, es la que es 90 años después de lo que pasó. Ahora podremos reescribir la historia o pretender reescribir la historia. Pero la historia se escribe 300 años después de que ocurra. Y 300 años después, si este mundo sigue en pie, que no lo sé, pues se contará la verdad de lo que fue la guerra civil. La guerra civil fue un auténtico despropósito. Pero para ambas partes. Claro, en la novela se dice, fue la consecuencia de la incapacidad de unos de gobernar. Y sobreponerse al caos. La república fue un caos. Eso creo que cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad histórica, sin entrar en ideología, fue un caos. Y la incapacidad de otros de alcanzar el poder sin el uso de las bombas. Eso fue el problema de la guerra. Ambas incapacidades. Y en medio, millones de españoles. En el que Eduardo va a hablar con el vecino. Armando Peñalosa. Exacto. Es que tenemos muchos Armandos todavía. La intemperancia. Entre nosotros. ¿Cómo puede? Que yo puedo olvidarme de lo que le pasó a mi hermano. La intemperancia de por ambas partes. Sí, pero todavía, con el tiempo que ha pasado, tenemos muchos peñalosos. Entre nosotros que no quieren enterrar nada. Ni olvidar nada. Pues ese fue un poco el leitmotiv de la novela. Hoy, porque la novela se habla, por ejemplo, y yo no quiero ver ni sensibilidades, ni entrar en política, que es nada más lejos de mi intención. La novela se habla, por ejemplo, de que hay que dejar de desenterrar cadáveres. Y hoy me preguntaba un periodista sobre eso. Y lo que le respondí fue, desde la sinceridad más absoluta, yo respeto profundamente el dolor de los demás. Los respeto profundamente. Lo puedo llegar hasta compartir. Pero el dolor es algo íntimo y privado. El dolor no se puede ir comunicándolo a gritos. Revalando. Es decir, que si alguien cree que de verdad, para su propia paz interior, tiene que recuperar el cuerpo que está en sitios innotos de... Lo respeto profundamente. Pero eso no puede ser una bandera política. ¿Por qué? No puede ser una bandera política porque es que estamos usando el dolor de los demás. Y eso es inmoral. Eso es inmoral. Y te hablo desde la paz pura apartamiento ideológico, de verdad. Pero es que no se puede jugar con el dolor de los demás. Y es lo que estamos haciendo. Pues ojalá remuevas muchas conciencias. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si ya sabes lo que opino, no solo de esta, sino de todos tus libros. Me encantan. Que con el Rey del Perú nos fuimos hasta Trujillo, ¿eh? Sí, así me lo dijiste. Sí, ¿verdad? Nos fuimos a Trujillo y hicimos un zoom. Hicimos un zoom, pero nosotros, que yo estaba en el pueblo, yo soy de un pueblo a 60 kilómetros, y esta fue este verano y nos fuimos a Trujillo a hacernos fotografías con el libro. Sí, 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 lo que lo mandaste, pero no fuimos. No sé. Pues, pues eso, que me enamoraste desde que me leí el primer libro, y cada vez que sé que vas a sacar libro, estoy como loca por cogerlo. Me encanta. Me encanta cómo escribes, cómo hablas en tus libros, porque es lo que decíamos antes, que los detalles. Es un libro entero de detalles, y que te hacen pensar mucho, 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 mucho. A mí me llama mucho la atención la cafetería, el Pombo. E imagino que tampoco existe. Sí, sí, sí. Menos mal, bueno, no me comáis. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo con este hombro... La botellería Pombo, vamos, yo creo que ha existido. Sí, sí. Yo no la conozco. Ha existido hasta hace muy poco tiempo, ¿eh? Claro, pero es que yo, como con tu libro, no sé lo que es real, y lo que es real, y lo que es ficticio, es verdad. No, se me pasa lo mismo. Yo ya he llegado a un momento en que ya no me pongo a buscar, porque digo, ya me lo aclarará. Y por el Pombo es ficticio, además fue un sitio de tertulia literaria muy conocido. Claro, es que yo me acordaba, a mí, según iba leyendo, y todo lo que hacen allí, y hablan las tertulias y todo, yo me acordaba, pues, del Café Gijón, del Café Comercial, pero yo este no lo había oído. Pues sí, sí. Y nada, sobre todo darte la enhorabuena y agradecerte que escribas estos libros. Hablanos un poquito de la madre de Eduardo. Bueno, todos hemos tenido una madre, evidentemente. Es la ternura, es la entrega absoluta, el vivir por tu hijo, incluso estar orgullosa de él y pretender que ayude a los demás, incluso sin ser conscientes de los riesgos. Me gusta mucho la escena de cuando ya se quedan sin dinero, cuando ella no quiere decirselo a su hijo, y eso nos quiere apresadumbrarlo. Bueno, es un homenaje a las madres. Por eso. Se corría el riesgo, en esa relación madre-hijo, se corría el riesgo de que fuera demasiado dependiente el abogado de su madre. Pero yo creo que al final le queda bastante... No porque se ve mucho cariño. O por lo menos yo le digo, además, yo como mi hijo encima no vive... Bueno, mi hijo ya está casado, pero no vive aquí en Madrid, que vive en Toledo. Y yo me veía muy reflejada y yo decía, si es que somos iguales, estamos nada más que preocupados. Porque sobre todo al principio, cuando le dice, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas... Pero luego le dice, oye, ¿por qué no...? Ya, pero... Cuando tiene que defender a la maestra, a Charo Velarde, por aquello de que no era una viuda, no le gustaba mucho para su hijo, le dice que no la defienda. En cambio, después, yo creo que es por presumir de su hijo, ¿no? Oye, que mi hijo es abogado, que os pueda ayudar... Pero es el orgullo que yo creo que tenemos todo el tiempo. Evidentemente, evidentemente. Pues eso, me ha encantado todo entero. Y bueno, que somos muchos y si no, hoy no terminamos. Belén. Muchísimas gracias. Bueno, aquí todo el mundo sabe que a mí no me gusta leer sobre la guerra civil. ¿Quién dice nada? Porque o son de un lado, o son del otro. Es un poco lo que decía Rocío, lo que decía Amparo. Y ellas lo saben, no me gusta. Cuando yo vi el título, de hecho me lo apunté, dije, jo, el título ya te da caña, directamente. Fabuloso. O sea, mira, yo no pongo post y yo apunto. Y en la página, apunté, en la página 28, creo que estoy delante, y no es peloteo, de las mejores novelas de este año para mí. Y fíjate que estamos en el héroe. O sea, fabuloso. Me encanta cómo Eduardo empieza así... La evolución. La evolución. La evolución. Y de repente, te empieza a subir, a subir, a subir, y bueno, es que dices, cómo evoluciona este personaje. Es fabuloso. Me gusta muchísimo... A ver, yo estudié Derecho, aunque no he ejercido como abogado, me quedé un pasante y... Pero esas frases que le dice su abuelo, esas a Eduardo... Las leyes son como las salchichas. Exacto. Como las salchichas, que hay que cocinar, y que no quiere saber lo que tiene, pero una vez que está cocinada, pues te la comes porque es lo que hay. Bueno, me parece fabuloso. Bueno, me encanta la novela. Todos hemos tenido abuelos, pues, de uno del otro. Mi abuelo que, pues, le metieron en una saca de la ceda porque tenía un taxi. Yo a este señor no le quería conocer, era el padre de mi padre, tenía un taxi en Madrid, y se supone que era muy rico porque tenía un taxi. Y mi abuela tenía una pensión, vale, una señora pensión, pero bueno, que eran trabajadores. O sea, era todo de, pues, de haber vendido lo del pueblo y esta. Y, bueno, pues, apareció uno del pueblo de ese abuelo, que no es el único que tengo, que no era madrileño. Y le sacó y le dijo, no, tío, es que este es de mi, más o menos, también me lo contó mi padre, que os lo había contado a él, pues, este es que es de mi pueblo, pues, lo mismo. Y luego llegaron a Macara. No, no, le quitaron y se cargaron a todos los demás que había, menos a él, pero porque tuvo la suerte de que uno de los que era, de los que iba allí, era él. Y, en cambio, el otro, pues, al otro le pilló en Madrid y, como era cojo, pues, le pusieron a vigilar, pues, los cuarteles, las cárceles. Pero, vamos, que mi abuelo, o sea, como era mi abuelo de izquierda, pues, tenía ni de derechas ni de norma, era un superviviente. Entonces, bueno, me gusta cómo lo tratas. Y mi pregunta es que si no te digo todo esto, me da algo, porque, es que, bueno, me ha fascinado, me ha fascinado, espera, que se me ha perdido, perdón, un segundo, ya voy, ¿eh? Sí. Espera. No, pero es que preguntas tengo... El leitmotiv de la novela podría ser, nadie tiene por qué ser un héroe, porque es un tema que flota durante toda la novela y que confundimos prudencia y con ser timorado, con los... Eduardo es un superviviente, que al final cambia. ¿Por qué ese podría ser ese...? De hecho, Eduardo, en uno de los informes, pregunta al tribunal, ¿conocen ustedes a algún héroe que esté vivo? No. No hay ninguno. No hay ninguno. Los héroes, al final, son la excepción, ¿no? El resto de las personas somos personas normales, con pico de heroicidad, porque muchas veces ser héroe no es sobresalir en cosas magníficas. Muchas veces ser héroe en el día a día, ¿no? Que es el héroe que realmente es importante. De las cosas que ha dicho antes, yo estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? Yo que también soy un gran lector, también he echado de menos novelas que hablen de la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, os lo decía antes, yo soy un gran admirador de Almudela Grande, ¿no? Que escribía magníficamente y tiene novelas geniales sobre esa época, ¿no? Pero es verdad que... Es poco imparcial. Yo la dejé de leer, pues fue una de las personas que, con todo el dolor de mi corazón, la dejé de leer, no porque ella opine de una forma, sino porque lo que refleja en el texto es de un lado o del otro. Me da igual, como si se llamaba Pepe Pérez y solo escribe desde el otro lado. Entonces, yo mando aquí y dices, mira, se ha acabado el problema. Es lo que yo he intentado ser equidistante, ¿no? Incluso, bueno, es verdad que si había que caer de un lado la balanza, pues siempre por aquello de abogado siempre nos ponemos al lado de los perdedores, ¿no? Y si he pecado en decantarme en alguna ocasión, en algún párrafo, siempre ha sido de ese lado, ¿no? La creencia es importante en los perdedores. Pero he intentado ser eso, equidistante y contar las cosas buenas y las cosas malas que la hubo, insisto, en ambos territorios, en ambos ámbitos. Pues yo te agradezco esa evolución de Eduardo. Me encanta esa pasión por la vocacía que pones. La evolución de Eduardo, si recordáis, es muy parecida a la de Pedro D'Alemán. Pedro D'Alemán, el abogado de pobre, al principio es un ser detestable. Esta mañana lo hablábamos con Laura y con Miriam. Un tipo detestable, ¿recordáis cómo empieza la abogada de pobre? Es una evolución parecida, a otro nivel, pero parecida, ¿no? De ser un tío timorato, cobarde, a decir, oye, si soy abogado, tengo que defender. Si tengo que defender, voy a colocarme en la defensa de mis presos, ¿no? Es una evolución que cuesta trabajo, de verdad, que cuesta mucho trabajo dar credibilidad a esa evolución. Y me ha costado muchísimo quedarme medianamente contento con lo que he hecho. Porque eso sí, yo soy muy perfeccionista. Yo cuando... Sabéis que cuando escribes una novela, la escribes, la reescribes, y cuando llega la hora de corregir manuscrito, la editorial te hace que te la leas siete veces. Y acabas cansado, chico de novela. Pero yo, cuando me llega ya el ejemplar escrito, me la vuelvo a leer, por aquello de ver si hay alguna rata, la de Gregorio, que os he dicho antes, y por ver cómo queda ya el conjunto ya definitivamente impreso. Yo soy muy perfeccionista y nunca me quedo contento con las cosas que he escrito, incluso con esa novela, ha habido cosas que cuando la he leído, habían pasado varios meses desde la última vez, y digo, ay, eso podía haberse mejorado, podía haberse hecho o dicho de otra forma, ¿no? Me costó mucho darle credibilidad a esa evolución del personaje. La editorial te ayuda, porque te ayuda muchísimo en sugerencias, en correcciones, es una labor bastante intensa la de esas últimas fases de la publicación. Pero es lo que más trabajo me costó. Eso, y la dichosa Marisa, que también me costó mucho trabajo. Pues hablar de eso, es una de las escenas que ahora te me ha recordado, que me ha gustado también mucho, el reconocimiento, por parte, no recuerdo ahora el nombre del coronel que lo recomienda. Santa Pola. Santa Pola. O sea, la escena que tienes con él, después de... Esa escena, o sea, y el reconocimiento de Santa Pola, o sea, me ha encantado. Sí, cierto, a mí también me gusta esa escena, sí. Es cuando le dice, ya hemos acabado de hablar oficialmente, ahora le voy a decir lo que yo pienso. Ahora le voy a decir lo que yo pienso. Siga usted haciendo lo que sigue haciendo. Me están poniendo los pelos de punta. Yo solo quiero recomendar, que lo hicimos hace no mucho, antes de Navidad. Hay un recorrido en la Sierra de Guadarrama, pero no la que está hacia la carretera de la Coruña, el otro lado. Que es sobre, es muy cómodo, se puede hacer, o sea, yo soy, no hay más que verme, lo puede hacer cualquiera. Y se ven todos, bueno, pues se ve parte de trincheras, parte de todos, sí, de los republicanos cuando estaban descendiendo. Y como luego llegan y está atachado porque llegaron los otros, está muy bien hecho. Está dentro de un bosque de pino cerrado, muy bonito, muy cómodo de hacer, es una ruta para ir andando totalmente. Y es más, está con paneles informativos, muy bien hechos. Y bueno, sí, después de leer esto yo os lo recomiendo para un paseíto, un día bueno a cualquiera que le quiera hacer. A ver si queda algún día. Porque es altamente interesante y bueno, para los que vivimos en Madrid, que está aquí. A ver si queda algún día. Muchas gracias. Bea, Laura, una ruta. Yo voy con el ventolín, tú tranquila. Desde luego que mayores estáis. No mayor. Soy asmática. Ya bueno, pero tú, tú sí. Y yo, yo también. Vamos con el ventolín. Bea, cariño. Bueno, a mí que me ha encantado todo. O sea, no hay nada que no me haya gustado. Me ha gustado muchísimo el tema de todo el tema de la abogacía. Se nota que disfrutas muchísimo con tu profesión, todo el tema de los procesos y tal. Me ha gustado muchísimo cómo lo has hecho. He marcado también yo unos cuantos paisajes. Pero no tantos como yo. No, no tantos, pero es que hay algunos. A mí me ha encantado, por ejemplo, cuando Eduardo habla con su madre y le dice que gracias a ella ya no es un cobarde. Que se siente que la madre está asustada por cómo le ha... Me ha gustado muchísimo esa frase, cómo se lo explica. Luego, alguna curiosidad, por ejemplo, aquí al principio, el tema de los ocupas. Al principio, cuando está... Cuando... ¿Noña Tina? Sí, sí. Es muy fuerte. Es que estamos igual. Sí. Yo te he pensado, eh. Es que yo creo que estamos... Esta mañana se lo comentaba al... Hay muchas semejantes. Mira, no había leído la novela, ¿no? Me he llevado una hora hablando con él. Menos malo. Lo mismo. Lo mismo que vivió entonces. ¿Se había leído la novela? Aún no se lo había leído, pero ha sido una comparación muy interesante. No ha sido una entrevista a Luzo, ¿no? Bueno, pues, estamos viviendo que la gente piensa que esto es algo novedoso, algo de suma progresía y eso. Estamos viviendo exactamente igual que lo se vivió en la época de los 36 años. Una ley de amnistía. Una ley de antidesausos. Y ahora, oye, que cada cual opine sobre eso, pero que sepamos que no es nada nuevo, ¿no? Estamos ocurriendo en los mismos errores como se incurrió en los mismos errores en esa época. Si recordáis, por ejemplo, una vez que se produce la victoria de Franco, se procede a la adecuación de muchas profesiones. O sea, se ha criticado muchísimo a José María Pemán por aquello de que fue uno de los censores del profesorado, etc. A uno de los que se... bueno, al final fueron 61 abogados los que fueron expulsados por los abogados de Madrid. Entre ellos, Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la República, que se hizo en la novela. Pero lo curioso es que Niceto Alcalá Zamora también fue desgurado por los republicanos en el colegio de abogados en el 30 y pico. Es decir, que lo que hicieron unos, lo volvieron a hacer los cuerpos al final, fue exactamente igual. El mismo Le Roux, presidente del Partido Radical, que también fue, creo que, presidente del gobierno de la República, ¿no? Fue expulsado por el abogado en el tiempo de la República. Es que es increíble, es que es increíble. Y te pones a ver, a ver cosas y dices, bueno, ¿qué quieres? Es que es lo que, a medida que lo estaba leyendo, es que estaba viendo, digo, es que es como si... es ahora. Es que es lo mismo, es que estamos a lo mismo, es que no aprendemos nunca. La amnistía de compagnes. Sí, sí, todo, todo igual, todo igual. Estamos volviendo a recrear la historia. Me ha gustado mucho también cómo retratarse en Madrid, o sea, increíble. Lo de la can... lo de Porlier, es que ya más que me he vivido justo enfrente. Es que, ahora, es un colegio, es que es el colegio, siempre ha sido un colegio. Pero, vamos, Porlier, me ha impresionado mucho. Y luego quería preguntarte, ¿por qué escoges una mujer tipo Marisa para Eduardo? Es que no... No nos ha gustado Marisa. No nos ha gustado Marisa, le pegaba. Para dejar otro tipo de... No he cogido Marisa. Vaya pregunta que me haces. Es que no he parado de darle vueltas. Porque después de Clara... Claro, es que primero está con Marisa, después de Clara. A la vez lo va a hacer que me lo pregunte yo. A ver, Marisa es la que le saca de la cara. Sí, sí. Sí, sería la que le salva trasero, hablando que... No, no, por eso, que a lo mejor le ha escogido precisamente por eso. Pero tenía que ser alguien que tuviera influencia en él. Claro. Eso lo explica. En primer lugar, que desapareciera de Madrid, para dar lugar a que estuviera con Chávez y con la miliciana. Y en segundo lugar, para que tuviera sentido el devenir de la salida de la cárcel de Eduardo. Es un poco el contraste entre Marisa, que representa en definitiva a la victoria. Marisa es el vencedor de la guerra, ¿no? Pero tampoco... No, pero no es el vencedor rencoroso. El que... El padre, sí. El padre. Es el vencedor que yo quería que hubiera sido la victoria. El vencedor pinocino de la victoria. Todo eso, pero todo eso se me ocurra posteriormente. ¿Por qué elegí a Marisa? No. Es lo que os decía antes. Ha representado a todos los estereotipos de la época. Al final los personajes van mandando en la novela y son ellos los que deciden cuándo y cómo aparecer. Y os prometo que es algo absolutamente real. Que no es hablar por hablar, que es verdad. Marisa representa lo que debería haber sido el verdadero vencedor para mí el vencedor no rincoroso debería haber sido Marisa la gente como Marisa el espíritu verdadero del vencedor y las cosas hubieran sido muy diferentes para mí pero yo creo que Marisa lo hacía porque estaba muy enamorada de él demasiado enamorada demasiado demasiado el personaje más polémico de la novela si, la verdad y mira que no hace nada malo al revés pero él como se siente como obligado a quererla no, él la quiere él la quiere pero quiere más a la Charo no, a la Charo a la Clara el recuerdo de la miliciana y el contraste entre Marisa y la miliciana pero claro la miliciana es el caos absoluto al final estamos hablando de una persona que fíjate que yo me la imaginaba como tipo así bestia de cuero así de esas con natuajes de esa de esa hecha para adelante de esa hecha para adelante que tampoco le pegaba mucho porque es tan cobardica por eso que le pegaba más Marisa realmente el personaje es la idiosintografía es la de Marisa mucho más que el contraste con Clara ya está Yoli te toca Yolanda yo no he podido evitar es que últimamente en los últimos meses mi tía la pequeña y yo hemos recopilado todas las cartas que mi abuela mandó desde el frente de la guerra y las que mi abuela le respondía Joder y tenéis cartas Te adelanto hay cartas que se transcriben en la novela que son cartas reales Sí no me extraña pero sobre todo claro mi abuela le contestaba desde Madrid entonces y bueno mi familia es madrileña y madrileños de pues eso de generaciones muy gatos entonces yo te estaba leyendo y muchas veces me parecía estar leyendo mi abuela sobre todo cuando recorres las calles de Madrid las colas el el cómo había que conseguir la comida no sé todo y yo decía Jolín por pasear del sur se nos ha vuelto muy madrileños pero sí que es cierto que haces un mapa muy vivido del Madrid del momento que lógicamente requiere una documentación pero también requiere como una memoria sentimental un algo ¿no? como un que lo tienes como metido dentro un poquito tatuado entonces no es tan fácil para alguien que no ha vivido en Madrid no es tan sencillo no es fácil y para alguien que no conduce como yo que por tanto tiene un sentido de la orientación espacial bastante despejable pero a mí me encanta Madrid me encanta Madrid me encanta este Madrid activo bueno si recordáis la novela de María Luisa de Orleán se recrea en Madrid desde el siglo XVII nadie podrá que vente como yo en Madrid del siglo XVII ahí está recratado con bastante bastante fidelidad a mí me encanta me encanta esta ciudad puesta y bueno no me gusta para vivir me gusta para vivir como vengo yo de vez en cuando vengo muy frecuentemente además pero me gusta para eso disfrutarla y sentirla y envidiarla porque es una ciudad envidiable la pujanza que tiene Madrid no la tiene ninguna otra ciudad pero esa memoria sentimental que yo te decía que es de la gente que vivió en ese momento tú la has sabido captar muy bien sí cosa que no es fácil para alguien que no vivió Madrid o que no ha tenido gente que estuvo en Madrid en ese momento y yo creo que tú has sabido captar muy bien esa esencia de cómo estaba Madrid esa dualidad que comentabas de un Madrid devastado un Madrid pues que había que volver a levantar un Madrid castigado además porque a Madrid se le castiga por los vencedores porque era la ciudad que se había resistido y luego sin embargo estaba Chicote estaban los cines estaba la Gran Vía estaba todo era como que se movía a dos velocidades completamente diferentes y creo que eso lo has captado de maravilla y yo es lo que más me gusta y por supuesto el tratamiento de los personajes y los diálogos lo que tú comentabas que son diálogos que no suenan impostados no estamos hablando de gustos parlantes es lo que yo intento que sabes muy bien cómo llevar esos diálogos y sin preguntarte nada porque sabes que yo te admiro y más que preguntarte me gusta escucharte pero me gustaría recomendar tu libro que leí hace muy poquito que se llama El quinto hombre El quinto nombre perdón es de Antonio Pampliega que fue el periodista que estuvo recuestrado en Irak durante nueve meses y descubrió en un listado de nombres de su pueblo que su abuelo estaba en ese listado como posible asesino de un maestro y es la investigación que él hace aquí en un pueblo de Madrid que era interesante que es una obra de ficción que es un ensayo muy pequeño se ha publicado hace un poco se llama el quinto nombre y a mí me ha estremece un poco estremece porque él no sabía nada de esta historia y cómo la va rehaciendo y cómo va rehaciendo también la realidad de ese pueblo que es algo que tú también has hecho muy bien esa reconstrucción muchas gracias Yolanda mira ahí está Miriam a Natalia hola os voy a contar una anécdota que no la he contado creo que ni ella la sabe hoy yo estudié en un colegio que era la Salle en Jerez en la calle Valiente que está en el centro en el centro de la ciudad la parte antigua era un colegio de nueva construcción cuando éramos unos chavalillos había una casa enfrente justamente del colegio estaba en ruinas y un día dijimos de entrar aquí en esa casa y entramos tenía 10-12 años y nos encontramos con cosas de la guerra civil yo tengo en casa cartas de un tal Adrián Ortega que nunca sé quién fue cartas que él recibía de su madre de su novia y que no sé por qué aparecieron en esa casa porque además Jerez no sufrió la guerra civil Jerez fue enseguida triunfó en alzamiento y no hubo no hubo guerra en Jerez y tengo balas balas las cartas esas que tengo documentación cosas de 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 esa época y leer esas cartas te te imbuye de lo que fue de lo que fue ese 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 momento que le contaban a esta Adrián Ortega que bueno después intentaba buscar por imposible saber que que nunca había contado y que está relacionado con la guerra civil es un pequeño misterio porque no sé que no sé que hacían esa esa reliquia de la guerra civil en esa casa de la calle en casa de mis abuelos teníamos teléfonos de baquelita porque como mi abuelo tiraba líneas en el frente tiraba líneas de teléfono pues teníamos los teléfonos de baquelita que pesaban como un muero cada vez que lo cogía empezaba cinco minutos tenías agujetas o sea que si yo que voy a decir si conmigo le predicas una conversa o sea que enhorabuena y mil gracias muchísimas gracias Yolanda una bala de cañón es que ahí tiene una bala espérate que no puedo con este brazo es que una una bala una bala de cañón de verdad esa es la historia de las primeras de la librera de cuando de cuando aquí uy mira pero ya ya se te notaba a esa edad la inquietud porque yo creo que un niño con esa edad la travesura la travesura que hubiese pasado antes de nacer yo lo miro porque vamos yo no sé cómo lo va a hacer es que es admirable además está y está ahí además ahora que está aquí ahora que está aquí una mujer que nos lo escribe cuando escribe te hace caso en algo pasa y nos contesta uno no nos contesta yo estaba un día escribiendo y cuando me hablan pues no le hago caso y viene mi hijo y estaba yo escribiendo dice papá soy ahí hice muy bien niño sigue escribiendo qué bueno cuál no no si falta todavía luego vamos a el que quiera preguntar bueno Juan Pedro yo quería dos cosas para mí como es letrada y compadre la tuya la parte procedimental es como un máster intensivo en el derecho fascinante o sea me hubiera encantado tenerte como profesor y agradecerte dos cosas primero dignificar la profesión de abogado con un libro como este y dignificar la profesión de escritor como abogado como la dignificación de la profesión de abogado me parece maravilloso porque creo que englobas en este libro y en lo que cuentas y cómo lo cuentas cómo debe ser realmente un letrado la defensa de los pobres la defensa del desvalido pero con ese punto de levencia y con ese punto también de saber poner las cosas en la balanza y equilibrar todos los pueblos yo te quería preguntar por la portada yo soy una enamorada una fanática de la fotografía blanco y negro de la fotografía antigua y la portada me ha dejado fascinada cuenta no voy a ser yo no intervengo en eso en la portada esto lo dice la editorial eso Miriam no lo hubiera dicho ellos me mandan dos fotos una foto que era en color era un personaje que podía ser el abogado en primer plano con Madrid con Madrid detrás era una portada mucho más llamativa que esta por aquello de que era en color había un personaje pero le quitaba seriedad a la novela le quitaba seriedad y la segunda opción era esta y me quedé con esta portada que me encantó yo hubiera puesto la hispano-suiza la hispano-suiza es la de el coche el de la fuente de oro no pero aquí se ve un coche creo que es un coche la matan 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 el morro del coche del hispano hubiera estado hubiera estado bien ¿no? a ver si puedo encontrar el correo de Miriam y eso es la gracia de edad y nos enseña la otra portada a mí esta me encantó además con las letras en rojo la otra era uno que yo creo que ya me hacía moderno para la época y me ha arreglado no a ver si encuentro la portada no tienes que poner Miriam portada después de Miriam que te lo mando y se lo manda Miriam está al hospital de hoy no pero otro día no sé seguimos hablando a ver si mientras me aparece y por otro lado me ha recordado también también a mí me ha olvidado que a mí me encantó de Pásalo Carden no solo lo he hablado civil por el sectarismo que ha habido sobre este tema como tampoco veo películas sobre la guerra civil por lo mismo pero sí me ha recordado a un libro que es La enfermera de Brunete de Maristani también una una historia tremenda de cómo empieza la guerra en Barcelona se lo limita un poco la zona de Caterina y luego lo va bajando hasta llegar a Brunete hasta la famosa batalla y y me ha recordado por lo mismo porque son dos libros que hablan de reconciliación ¿cómo se llama ese libro? La enfermera de Brunete de Maristani Javier Maristani ¿qué tiempo hace que está publicado? ya es viejo pues por lo menos 20 años yo le tengo pero tengo ahí en el pueblo pero además es un tocho si es un tocho pero vamos es un libro maravilloso si 20 años o 20 años la conciencia pues lo voy lo voy a y yo considero cuando leí que tenéis el mismo leitmotiv los dos en la y el quinto en nombre tanto tú como él tenéis el mismo leitmotiv usted lo recuerda esa reconciliación ese intentar no hacer bandera del dolor y me parece maravilloso en ese sentido y luego otro pero sí que a lo mejor puede ser pero lo que termina de Arturo Barea el de la forja de un rebelde que también empieza hablando de la verdad y es lo mismo él empieza como republicano que era y como fue también era el que traducía los mensajes que se mandaban a los corresponsales extranjeros de guerra en España y terminó dándose cuenta que esto al final había sido un tinglado desastroso que se llevó la vida de millones de miles de personas y que no benefició únicamente a nadie pero son los opuestos a los nuevos porque desde cuando te da una satisfacción tremenda ver que alguien puede ver un poco desde la distancia y con equanimidad ese proceso que ya tendríamos que tener no olvidado para que la historia no se repita pero sí por lo menos superado y con afán de perdón así que mil gracias enhorabuena y nada aquí nos tienes para bendecir muchísimas gracias es verdad que yo soy abogado tú también eres del que le pido la pasión que despierta la abogacía la abogacía es una medicina sin sangre intentamos curar el dolor de los demás los problemas de los demás yo soy un apasionado de la abogacía yo digo muchas veces igual me lo habéis oído a mí un juicio de estos de 15-20 días me gusta más que un crucero yo disfruto absolutamente feliz y me gusta mucho el trabajo que hago y el otro día lo decía en el colegio de abogados cumplí 40 años de abogados le decía hablamos de los jueces de que cambian el mundo con su pronunciamiento pero no olvidemos que detrás de cada pronunciamiento judicial hay un abogado que lo ha pedido es una un trabajo importante una labor importante el que hace el abogado con independencia de que como se dice en la novela siempre somos sospechosos los abogados siempre somos sospechosos de lo que sea pero sospechosos pues yo intento Miguelito Baner de arena con el abogado pobre con esta novela del abogado rojo pues intentar contribuir a que la gente conozca un poquito más que el trabajo que hacemos es importante pues conseguido yo me acuerdo una frase que decía mejor Tomás y Valiente que tuve la suerte de estar en un seminario y Baner nos decía que los médicos sanan las miserias físicas y los abogados sanan las miserias humanas gracias alguno quiere preguntar de vosotros pero espérate tú no pero el de la gente que ha entrado no queréis hacerle ninguna pregunta pregúntale no yo después no que ella que ella no si no se me ha dado cuenta ella ella es de Jerez y es mi es mi es mi es mi comadre es mi comadre tú quieres preguntarle es que como me estabas mirando estoy mirando porque es que no te veo ya lo hemos echado por aquí pues pregunta pregunta Pérez pregunta es que no hemos hablado de Teniente Palomar pero es que hay mucho claro pues es que a mí me parece un personaje un personaje magnífico y una buena persona gracias al Teniente Palomar es de lo que no hubo en la guerra no se siente me preguntaba si había algún Eduardo Peña en realidad yo no he contado ningún defensor que se haya significado por ser defensor ante los procesos militares de la no se atrevieron ninguno tampoco había había mucha oportunidad como os he contado antes la labor de la defensa en el código de justicia militar que es de 1800 y pico que no se lo inventó Franco estaba sumamente limitada aunque es verdad que desde Burgos se promulgan leyes para incluso restringir más todavía las posibilidades de defensa en los consejos de guerra pero habíamos pues muy pocas posibilidades de defender realmente ¿no? porque también es verdad que si os vais a las estadísticas que existen de sentencias absolutorias existieron un porcentaje significativo un 20% de sentencias absolutorias en esos consejos de guerra porque es verdad que había veces que se enjuiciaban a gente bueno en el libro se retratan algunos consejos de guerra contra gente muy afín a Franco y que a pesar de eso fueron condenados además son supuestos reales no son decisión eso que se cuenta son reales el caliente Palomares era lo que lo que debería lo que debería haber sido la justicia militar ¿no? no llega a la entrega de Eduardo Peña pero si al menos intenta estar en paz con su propia conciencia ser buena persona a mi es que me ha parecido muy un personaje entrañable ¿nadie quiere preguntar más? pues como tenemos una ya está que tenemos que fotos y todo eso y se tiene que ir más dicho ahora tenemos tiempo a las ocho cuartos ya pero no sabes lo que se enrolla yo un montón pero lo que hay los personajes que tienes o sea ¿cómo consigues porque yo pienso ¿cómo consigues llevarlos a la época sin equivocarte y hacer un comentario una expresión algo que sea muy actual lo repasa mucho porque lo veo que son personajes ficticios y aunque sean reales no vivimos allí no sabemos cómo se expresaban cómo vivían el anacronismo eso es un riesgo siempre del escritor el no caer en anacronismo es muy difícil también bueno es verdad que hay incurren en alguno que después está en la editorial con los correctores pero yo soy de los que se preocupan mucho por el anacronismo yo presumía yo presumía que en el abogado de pobres no había ningún anacronismo y hablamos del siglo XVIII fue mi primera novela publicada ya por una editorial no hay ninguna anacronismo y un tipo mío que aunque trabaja en otro sector está diciendo hay un anacronismo mal estás hablando de la absenta la absenta y la absenta se crea en 1810 cuando la novela transcurre en 1752 hay cosas tan bueno el rey del Perú yo tengo el correo de un peruano si no lo contaste te lo conté que me dice hoy la novela encantado pero pero eso me ha pasado a mí cuando a lo mejor hemos leído alguna novela de alguien madrileño o alguien del norte que escribe sobre el sur y mete una pata digo estoy en general tomando la manzanilla no no se toma un fino pues ahí sí también es normal hay cosas como por ejemplo hablar de la bugambilla que es una flor que hoy en día parece que es y no existía en tantas épocas hablar de cosas que llegaron de América cuando te sitúas antes es muy difícil no incurrir de las cosas que han venido de América concretamente del pimiento en el siglo 12 o 13 hacer ya amigas con pimentón digo esto no me encuadra eso pasa yo intento ser muy cuidadoso con los anacronismos porque además yo soy de los colores de texta también en las novelas de los demás pero al final hay veces que cae en ellos porque es imposible saber todo un autor nos dijo una vez es que no me acuerdo como se llama pero que le conocemos todas él escribe sobre novela en la época romana de los detectives tal y cual y nos dice Luis García Jambrino no no y nos dijo dice ¿os podéis creer que me escribió un señor diciéndome que había metido la pata porque en el tejado de esa altura en Roma ahí es imposible que el sol a esa hora viera sí, sí, sí vamos a buscar el nombre me quedé diciendo había la gente lo que se fija y al final que le había mandado pues como el de la oscura Roma es verdad bueno bueno pues se ha hecho corta no has preguntado nada yo no porque yo no me dejan yo solo voy a terminar con una frase es un libro que como dijo un amigo nuestro escritor también que una buena novela tiene que tener las tres emocionar entretener y enseñar y yo creo que tú en esta lo has conseguido y yo me quiero me quedo también con una frase de que está muchas veces en toda la novela y yo solo quiero ser abogado o sea que gracias gracias y hasta la próxima que aquí estaremos muchas gracias gracias